Eh, hablemos un poco de, porque además vos venís, vos sí que venís de familia de artistas, vos sos todita, todita, ¿cómo es? Todista. 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 O sea, lo inventó Lali, eh, porque después arranca aquí. Todista, me gusta lo de todista. Todista, está bueno. Está bueno, vos sos de todista, vos sos de todista. Es verdad, sí, sí. Vos tenés una abuela, no, porque además para encima de todo, de que tenés una madre mega actriz que es hermosa, que tenés un tío re cantante, que tenés un padre cantante, diga, bueno, ahora no se dedicó, pero también cantaba, digo, eh, tu abuela. Sí. Pero de otra generación, nada que ver, Lolita Torres, digo, para el que se acaba de sumar y tiene 12 años. Lolita Torres hacía las películas, yo me acuerdo de verlas con mi mamá en la cama, las películas de Lolita Torres, que tu abuela no se besaba. Sí, no se besaba. Semejante puta raca con una abuela. Totalmente, boluda. Que no sé, que llegaba al beso y cortaba la escena. Yo me di mi primer beso en tele antes de mi primer beso en la vida real. ¿En serio? Todo lo contrario a mí. ¿En qué rama de ese árbol genealógico se han perdido los valores? Sí, ¿no? ¿En dónde? ¿En cuál es la rama? Pero pará, vos tenés además tías, no solamente tu tío Diego Torres, digo, tus tías también cantan. O sea, todo es una familia de artistas mega. Sí, sí, re. ¿Y de Lolita qué te acordás? ¿Eras muy chica cuando se fue? Sí, re, tenía cuatro, pero la recuerdo bastante porque mi viejo vivía con ella todavía. Entonces, en ese momento, yo los fines de semana, cuando me iba lo de mi papá, me iba lo de mi abuela. Ya lo que era, ya lo que era. No, mi abuela, o sea, yo la tengo muy presente desde que soy muy chiquita. Me preguntás con qué persona, muerta o viva, en el mundo entero y de la existencia, elijo yo juntarme a tomar un café. Y te digo, mi abuela Lolita. ¿En serio? Sí, sin duda. Me queda como esa melanco de decir, ¿qué me diría, no? Como, ¿qué pensaría? ¿Qué consejo me daría hoy en día? Que sigas así, te diría. ¿Sí? No, no sé. Sí, total. Bueno, ahora donde está, seguramente está más sabia. Sí. Por ahí en ese momento. Claro, por ahí en la vida. Casella en su momento marcó una época también siendo jovencita, no besándose ni en cámara. Pero que era el padre la que nada dejaba. Era el padre. De hecho, hubo un día que se ve que había un galancito que le tenía ganas la abuela y dijo, a este me lo chapo si o si. Y ya ultramayor de ganas, mi abuela igual. Y la mandaron al padre a un bar, la producción, para que ella pueda grabar la escena del beso. Y grabó la escena del beso, que el beso era el beso que me di con Dan recién. Ay, no. Un besito así y el papá se recalentó cuando lo vio mal. Igual que grosa de la respetaban. No lo pudieron distrajer. Que grosa de la respetaban como actriz. Y bueno, pero en otras épocas también. Sí, en blanco y negro estamos hablando. No, y además era eso. O sea, ahora hay muchas más posibilidades de series, de películas, de plataformas, de las redes, de no sé qué. En ese momento era las películas de la abuela y dos más. Ahora la belleza, la belleza que tenía. Sí. La cintura. La cintura y el ángel. El ángel. Además tenía una cosa que se cantaba y era... Españolota, ¿viste? Qué hermosa. No tengo algo para decir. No, gracias. Es importante. Está bueno lo que voy a decir. A ver. Vos decís que está bueno lo de las redes y que aparezcan gente nueva. Pero ahora también haces así y está bien. Con un poquito de carisma ya haces una carrera. Pero antes... Antes no. Había una cámara. Es verdad. Dos canales. En Hollywood, tres, cuatro cámaras. Había que pelar un poquito más. Sí, es verdad. Vayamos, digo... Es verdad, ahí tenés razón. O sea, Lucy Ball, Judy Garland. Yo digo, imagínate si esas minas hubiesen existido. O sea, también serían millonarias y serían... Voy a decir... Me parece que la democratización de la posibilidad es siempre mejor. Yo también banco esas. Perdón, perdón. Nosotros contigo estamos muy en contra tuyo hoy. Nosotros estamos... Mira, Julieta. Mira, Julieta, hoy... Yo estoy con Angela. Yo me perdí en la explicación. No, no. No, es verdad. ¿No se entendió lo que... ¿No se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Yo siempre lo digo que antes, cuando yo era chica, cuando yo era chica, llegabas a la tapa de un suplemento de espectáculos por lo que hacías. Hoy ya no tiene ningún valor ser tapa de nada porque se llega por cualquier cosa. Ya sé, pero yo estoy... Yo pienso... Pero estoy... Pero es un poco de las dos cosas, me parece. Yo pienso lo mismo que ustedes, pero pienso que podés llegar, podés no tener carisma, podés no... Un poco más de carisma, lo que fuera, pero después... La típica frase, llegar, pero perdurar, no. Sostenerse, ¿cómo no lo vas a sostener? En unos años veremos cuántas hay ahora, cuántos hay de los de ahora. Sin duda, obvio. Ariana muy, muy grande sigue. Ariana muy grande sigue, sigue con el whisky, la banqueta. Así, así. Pero sigo. Tratando de poner los pasos. ¿Cómo? No me van a querer los pocos.